¿Quién nos podría asegurar el día de hoy que cuando tú y yo estemos en una caja totalmente inertes, sin vida, podemos tener la esperanza de volver otra vez a vivir? Si hay vida después de la vida, entonces es importante aprender a vivir esta vida, porque si hay vida después de la vida, esta vida es solamente el primer paso o el entrenamiento para poder entrar a la otra vida. Todas estas interrogantes solamente tienen una respuesta en un solo libro. Hace algún tiempo acaba de haber un programa guiado por un conductor de televisión muy famoso en México respecto a la muerte. E invitaron a muchos gurús, invitaron a líderes religiosos de diferentes ámbitos y todos coincidieron en un solo punto, en que hay vida después de la vida. Pero nadie pudo contestar qué era la muerte, por qué tenemos que morir y más que cualquier otra cosa, nadie pudo decir con exactitud qué cosa se encuentra después de atravesar el túnel de la muerte. La Biblia es el único libro que existe en todos los volúmenes de la literatura y de todos los libros religiosos que nos detalla con pequeñas frases del Señor Jesucristo y con una grande ilustración en el libro de Apocalipsis respecto a qué cosa es la muerte y qué vamos a encontrar después de esta vida. ¿Sabían ustedes que no ha existido ninguna civilización, raza o tribu que no haya tenido la convicción de que hay vida después de esta vida? Por ejemplo, los egipcios enterraban a sus muertos con sus armas y con su comida porque creían firmemente que iban a necesitarlas después de esta vida. Los hindúes creen en la reencarnación, o sea que después de esta vida su alma va a transmigrar o va a regresar a vivir o en un animal o en una persona, pero ellos creen firmemente de que existe vida después de la vida. Los filósofos griegos como Platón, Aristóteles, Sócrates creían que había otra vida después de esta vida. Científicos como Alberto Einstein, Blaise Pascal, Isaac Newton, Werner von Braun, el que dirigió el cohete a la luna en 1969, todos ellos lo comunicaron a los medios de comunicación y a la televisión que creían que esta vida no lo era todo. Los conquistadores como Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, Mahatma Gandhi, líder religioso, creían que después de esta vida había otra vida. Bueno, la primera interrogante que tenemos en esta tarde es, ¿quién les dijo a todos estos hombres, filósofos conquistadores, líderes religiosos, egipcios, hindúes, maometanos, etcétera, que algo nos está esperando después de esta vida. La Biblia nos dice en Génesis 1, 26 y 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de hombre, de Dios lo creó. La Biblia nos revela que nosotros no somos el resultado de la teoría de la evolución. No venimos de una selección natural. El hombre no es la consecuencia o el resultado de un protosuario que evolucionó desde los anfibios a los invertebrados, a los vertebrados, a los mamíferos, y finalmente el hombre es el resultado de una cadena evolutiva. La Biblia nos dice todo lo contrario, que fuimos creados después de que Dios creó a los animales, Dios tomó parro de la tierra, polvo de la tierra, y formó a un hombre y sopló dentro de este hombre alientos de vida. Este hombre comenzó a tener la circulación de la sangre, y comenzó a entender que había un universo con el cual estaba conectado y tenía contacto con un Dios que tenía interés en que nosotros le conociéramos. Porque la Biblia dice en Ecclesiastes 3, 11, Dios puso la eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta es, damas y caballeros, la razón por la cual todas las tribus, todas las razas, todas las civilizaciones, no han creído que en esta vida queda todo, sino que hay algo que nos está esperando. La Biblia nos muestra que el Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que envió a Cristo a morir en una cruz, puso dentro de ti y dentro de mí, dentro de los negros, los amarillos, los maometanos, los budistas y los musulmanes, puso la eternidad. Y algo en lo más profundo de tu conciencia te dice que esta vida no lo es todo, y ahorita vivimos una época en la que todos los seres humanos están buscando contacto con los seres extraterrestres. Que alguien venga de otra civilización y nos salve, que alguien impida la Tercera Guerra Mundial, que alguien nos diga que hay otra esperanza por otras galaxias, porque el hombre trasciende esta vida por la eternidad en su corazón. Pero a pesar de que todos llevamos esta seguridad de la otra vida, millones de ustedes viven la vida como si esta vida fuera todo absolutamente y como si esta fuera a durarte durante toda la eternidad. Muchos de ustedes viven totalmente despreocupados de su destino eterno y del juicio final que la Biblia dice que cada uno de nosotros tendremos algún día que enfrentar. Vamos a comenzar en esta tarde describiendo a la luz de la Biblia qué es la vida. De qué manera la Biblia describe qué cosa es la Biblia y la Biblia usa principalmente tres ilustraciones para ilustrar la brevedad, lo corto que es la vida terrenal. Primera de Pedro 1.24 y 25, Pedro escribió Porque toda la carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia nos dice que la vida es como una planta que sale y que florece al atardecer y en la tarde se seca. Así es tu vida y así es mi vida. Naciste y comienzas a crecer hasta alcanzar el máximo a los 33 años. De los 33 años de edad comienza el ser humano a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Regresamos otra vez a la niñez, a los viejitos, se les tiene que ayudar como a los niños, darles de comer como a los niños. Nacimos de un punto, regresamos al mismo ciclo y alcanzaste la gloria, fuiste famoso, fuiste poderoso, fuiste bella, fuiste guapo. Todo absolutamente tiene que acabarse, se tiene que podrir, se tiene que desgastar, se tiene que finiquitar, porque la Biblia nos muestra que la vida tiene una final y una corta duración. En el Salmo 39, del 5 al 6, dice la Biblia, He aquí diste a mis días término corto, mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. La Biblia dice que cuando el ser humano crece y comienza la vida, le preocupa sólo hacer dinero, le preocupa alcanzar un puesto o un poder, y comienza a meterle a la cuenta del banco y se enriquece y llega a través de muchos fraudes y de muchos engaños y de muchos robos a guardar su dinero, y no sabe que al llegar a los 60, 65, 70, 80 años de edad, si no es capturado por la justicia humana, algún día le dará cuentas a Dios y todo aquello que él juntó, todo el nombre que se hizo, toda la reputación que trató de construir, a su alrededor de qué le sirvió. Santiago 4, versículo 14, dice la Biblia que la vida es como el vapor, es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchos de ustedes tienen en esta tarde 50, 60, 65, 70 años de edad y han descubierto esta verdad. Te ves en el espejo, ves a tus nietos y a tus mismos hijos crecer y te das cuenta qué rápido pasó la vida. Nos damos cuenta que apareció de repente y te vienen ahorita a la memoria tus días en la escuela, en la primaria, en el kinder, cuando estabas en la secundaria, cuando estabas en la preparatoria, cuando tenías 25, 30, 40, 50 años de edad y todo pasó con una velocidad tan rápido que comienzas a adquirir conciencia que verdaderamente perdiste el tiempo en algo que Dios te dio y que muy pronto te va a pedir cuentas. Los jóvenes llegan a los 15, 18 años de edad y creen que van a vivir eternamente. Cuando comienzan a fumar los jóvenes cuando comienzan a ingerir alcohol cuando comienzan a drogarse cuando las muchachas se comienzan a acostar y a tener relaciones sexuales con cualquier muchacho nunca se imaginan nunca saben el peligro que tendrá y el futuro que les espera y la forma como marcarán sus vidas por muchos años porque no quisieron en su juventud acordarse de su Creador. Acuérdate de tu Creador dice la Biblia en los días de tu juventud antes que vengan ¿qué cosa? días malos antes que llegues a los 30 ¿qué?